El Secretario de Gobierno del Departamento, Jaime Rodríguez Torres, participó en la Cumbre de Gobernadores del Sur, desarrollada en Neiva el pasado fin de semana, en la que se abordaron temas de paz y posconflicto y se analizó además la pertinencia de proyectos de gran impacto regional. Ha producido una declaración esta reunión en donde hace una exhortación al Gobierno Nacional que profundice aún más los avances que ya ha conseguido en materia de negociaciones con la insurgencia y que en el posconflicto esta región se ha tenido en cuenta, porque sin duda alguna esta región, el mapa de los nueve departamentos del sur coincide con el mapa de las personas más afectadas por el conflicto armado en los últimos 50 años en Colombia. Es lógico que esta región sur, que es la que más ha sido afectada, reciba a cambio en el posconflicto el resarcimiento de tanto daño que se ha producido por efecto de este mismo conflicto.